Hola, muy buenas a todos. Estoy aquí en un nuevo vídeo para hacer unos sonidos con la boca, unos sonidos húmedos, unos wet sounds, bueno, wet mouth sounds. Ya no tengo el micro aquí, sino que clavo con los cascos, entonces tengo el micro aquí en la boca. Así que seguramente escuchéis el audio más alto, o eso espero. Así que tengo primero un chicle para masticar también. Y también tengo aquí un poco de agua para que no se me seque la boca. Voy a beber un poco de agua para que esté húmeda la boca y así pueda hacer mejores sonidos. Más de comentarios. Si escuchéis a un chile extraño. Es. Es. Estoy tragando. Es. 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 stabilizar, mirar un masajeutivo. Es. Es. ¡Suscríbete! 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 Bueno, chicos. Voy a dejarlo por aquí en el vídeo. Me suenan las tripas porque tengo hambre. No sé si lo habréis escuchado. Y espero que os haya gustado y que lo apoyéis lo máximo posible. Y recordad que, como siempre os digo, se agradece muchísimo un like y que lo compartáis y una suscripción también, ¿sabes? Entonces, pues, me ha quedado un poco cálido lo debo. Hasta el próximo vídeo. ¡Vídeo!